Este canal está patrocinado por Zacatrus Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenos a todos, hola Jota Hola que tal, vamos a hacer la video reseña de Bonanza, la judía tenía un precio Este es juego de Uwe Rosenberg, del que ya tenemos tutorial aquí en Freaky Guías Que de hecho os dejamos por aquí el enlace al tutorial Vamos a hacer esta video reseña porque va a estar en las próximas Hispania Wargames 2017 Y vamos a ver este video porque esta caja es el juego base más expansión Vamos a ver lo que trae esta caja de la judía tenía un precio Pero trae el juego base más la expansión, va a ver un poco las diferencias que tiene con el juego base Y contaba nogadas que vamos a ver en las próximas Hispania Wargames Así que vamos a abrir esta caja y vamos a ver el contenido Vamos a ver que viene por detrás Es una caja finita pero grande El juego de Uwe Rosenberg, de Mercurio Y que bueno, viene aquí una pequeña introducción en castellano Y bueno, viene aquí Con las cartas para mayores de 12 años De 2 a 7 jugadores, mucha gente Y una horita a las partidas Pone que es familia, experto, suerte, estrategia Y tranquilo, turbulento Tranquilo, turbulento, a medias De amigo y de Mercurio que se los traen en español Vale, esto es que tira más a experto y más a estrategia Y de ahí Bueno, vamos a ver Bueno, trae el reglamento que viene un poco de la DT Se ha salido un poco, ¿no? Se ha salido un poco así De la caja Una pena Y vemos las cartas que están bien en su sitio Bueno, vemos el papel sotinado, todo color Ahí sí que para abrirlo Sin portada Y viene pues la preparación Cómo jugar Final de juego Y expansión aquí La buena, la fea y la agricultora Y la preparación del juego Ida del juego Cómo jugar con las cartas de cosecha Otra acción del jugador Final de juego Variantes Y el duelo de judías para los jugadores Bueno, ya viene aquí todas las variantes y todo Ya me he enseñado todo el color Una pena que se ha venido un poco de la DT Bueno, ¿qué más trae esta caja? Pues trae pues Bueno, estas ve que son Un inserto bastante guay Sí, aunque confundan no van a caber No, ya me quejo yo Este inserto es un poquito más grande Bueno, pues si hay que tener inserto Yo creo que caben perfectamente Y bueno, pues el papel sotinado Pues nada, va a ser fácil Vamos a abrir Las cartas de judías Que ya sabéis que por detrás vienen las monedas Sí, bueno, ya lo que me he dicho Que ponemos ahí el enlace Estas son diferentes Sí, vemos aquí Pues aquí también algunas diferentes Porque estas son las de los campos Ya sabéis, bueno, cómo funciona Este tercer campo es judía, ¿vale? Ya reconoce y recordáis las reglas Si no recordáis bien el tutorial Pero se puede hacer un tercer campo de judías ¿Vale? Y vemos aquí pues el judicultor Este es un clásico Este sí venía del juego base Judía Bill también venía del juego base Un clásico Judía Bill Voy a enseñar los campos que Judía Bill Que también venía del básico La clásica La pestosa Veis que viene abajo Las monedas que dan cuando las completas La pocha, por supuesto Este es otro clásico De este bonanza Hippie judía Ey, esta no la ha sacado La judía colorá La paquijudía Y la judía colorá que está Y el judicultor Judía Bill Todas estas Todas estas de aquí Son del juego base ¿Vale? Pues esta La cafetera Esta ya Es de la expansión Esa ya es nueva Todas estas son del juego base ¿Vale? Ya veis un tacote de cartas Importante Todas estas De la cafetera Tacote gorda Y aquí sigue más A ver la cafetera Un nuevo tipo de cartas De judía Mira, estas por detrás Están en blanco Es que son cartas en blanco Qué raro, ¿no? Esperan para hacer Tus propias cartas y demás A ver, todas estas Mira, son diferentes Y por detrás A ver si Como las de trabajo, ¿no? Si, las de cosecha Vaya, que son distintas Fijaos Estas son las nuevas variantes De cosecha Voy a explicar un poco así Cómo funcionan Estas cartas fijadas Tienen todo el mismo dibujo Pero tiene, si os fijáis Arriba Un novedito Yo enseño la de la expansión La cocida ¿De qué va esto? Esto cada jugador tendrá Os explico ya la variante Vaya Si veis el tutorial Pues esta variante Simplemente son unas cartas Que fijáis Tienen un reverso distinto Pero también dan una moneda ¿Vale? Distinto en el sentido En el que realmente es el color Nada más lo que cambia ¿Vale? Fijaos Bueno ¿Cómo funcionan estas cartas? Cada jugador tendrá Una carta de estas en la mano Y en el momento Que la complete Pues la puede enseñar En su turno Para ganar esta moneda ¿Y cómo se completa? Pues muy fácil ¿Ves que viene esta por ejemplo A cuatro a tres? Pues en el momento Que tengas un campo Con cuatro judías Y un adyacente Con tres judías Pues enseñas Y ya la has hecho Por ejemplo Vamos a enseñar otra Esta por ejemplo Si tienes un campo Con cero judías Y un adyacente Con siete Pues lo haces Esta por ejemplo Yo que sé Esta Un campo con dos judías Un campo con dos judías Y otro con dos judías Pues la enseñas Y lo haces Entonces Cada jugador tendrá Una carta de estas en la mano Cuando acaba su turno Si no tiene cartas de estas Pues la coge Y ya está Esta es la variante Ah vale Son como unos pequeños objetivos Sí Como unos pequeños objetivos Que dan en monedas extras Si lo cumples Te dan más costas Y eso Al cacao Están enseñados ¿No? Sí Son las cartas nuevas Y ya está Y ya veis Esto es lo que trae Esta Esta Bonanza Este bonanza La juego base Más la expansión Más la expansión Eso es Más cartas Para tener más tipo de judías Esta variante Con las cosechas Y bueno También unas reglas especiales Para dos jugadores Para que trae este manual ¿Vale? Esperamos que haya gustado Este vídeo Y por supuesto Tendremos este juego En las próximas Hispanias Wargames Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!